Si en este vídeo llegamos a 20 likes, haré en este pedazo de lienzo un graffiti súper enorme. Así que ya sabéis, dale like. Hola, soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hablaros sobre las pegatinas de graffiti. Y os voy a enseñar al final del vídeo mi, así decirlo, como álbum de pegatinas de graffiti. Así que quédate hasta el final del vídeo para verlo. Las pegatinas de graffiti o stickers de graffiti, como quieras llamarlo, en inglés o en español, da igual. Son pegatinas que tienen graffiti, ya sea letra, una pieza, un throw up, un tag, un personaje o carácter, como quieras llamarlo. Cualquier cosa que haya en el mundo del graffiti, lo pones en una pegatina y se convierte en un sticker graffiti. ¿Qué tipo de pegatinas son las más usuales, donde se suele pintar el graffiti? Pues yo te lo digo en este vídeo así, rápido y sencillito, para que nos entendamos. Gran parte de las personas que hacen stickers de graffiti lo hacen en pegatinas de servicios postales, ya sean UPS, USPS, DHL. Y también hay algunas otras que son menos conocidas, pero que también se usan. Y están otro tipo de personas que pintan los graffiti en otro tipo de pegatinas. Ya sean pegatinas caseras, que tú te compras en la papelería o lo que sea, el folio de pegatinas, tú lo pintas, lo recortas y lo pegas donde tú quieras. O también están las personas que lo compran en tiendas de graffiti. A lo mejor entras en alguna tienda de graffiti, te vas a la sección de accesorios o otras cosas y te aparecen pegatinas, ¿vale? Es que dentro del mundo del graffiti es como menos común o usual las personas que hacen graffiti o tags o lo que sea en pegatinas. Entonces pues eso es como una minoría dentro del mundo del graffiti. Pero bueno, para eso está aquí la carga, ¿no? Para venir para acá, te lo enseñas, te lo explicas y a lo mejor tú, pues que estás viendo este video, pintas graffiti y quieres empezar a hacer pegatinas de graffiti, pues súper bien, oye. Yo personalmente las pegatinas en las que pinto son de UPS, que tengo aquí dos tipos. Son estas que son blancas enteras, que son así como tipo plasticosas, ¿no? Que son las que para poder pintar tendrías que pintar bien con rotuladores permanentes o con rotuladores de pintura acrílica o, bueno, los rotuladores molotov estos de toda la vida. O los poscas. Y la segunda que tengo es esta de aquí, que también es de UPS, que lo pones ahí arriba, está un poquito manchado, pero bueno, que es esta. Y la verdad es que pega muchísimo, o sea, tú esto lo pegas en algún sitio y lo quieres despegar, eso no se quita, o sea, flipante. Pintas, recortas, pegas y ya tendrías tu pegatina de graffiti. Otro tipo de pegatina que se utiliza mucho y yo también la utilizo muchísimo son las de USPS, USPS, como quieras llamarlo, ¿vale? Son las pegatinas de servicio postal de Estados Unidos. Son estas de aquí, son las que se conocen como Priority Mail, este tipo de pegatinas, son pequeñitas. Y yo creo que si buscas en YouTube sobre pegatinas de graffiti, estas son las que más te vas a encontrar seguro. También tienes una variante, que esta es la más típica, que es más pequeñita. Y luego tienes esta, que es un tamaño mano, ¿vale? Más o menos, que es mucho más grande. Y para hacer piezas así más grandes, como que está muy bien. Después también tengo aquí unas cuantas, son comparadas, que son por ejemplo, este tipo de Hello My Namies, ¿no? Hola mi nombre es... Y aquí lo que se suele hacer es pintar tu tag y lo pegas. Estas están muy guays, o sea, estas son las que se compran, ¿vale? En cualquier tienda de graffiti. Y está guay porque es que el tacto que tiene es... O sea, se nota que la pegatina es buena. Que tú si la pegas en cualquier sitio, va a ser súper, súper complicado quitarla. En YouTube hay muchos vídeos que te enseñan la resistencia de este tipo de pegatinas. Pero claro, no todo el mundo se compra pegatinas, ¿no? O... Cosas en tiendas de graffiti. Porque quieras que no, son caras, ¿vale? Algunas cosas son caras. Entonces, la opción barata es irte al chino de la esquina de tu barrio y comprarte este tipo de pegatinas, ¿vale? Que son láminas así pequeñitas, que es... Te vienen tres por hoja y a lo mejor te vienen como 50 pegatinas de este tipo y te cuesta un euro, ¿sabes? Entonces está más que bien. El problema de estas pegatinas es que pega más bien poquito. Opción económica. Y bueno, en cada tienda tienen una pegatina diferente, personalizado con cada tipo de tienda. Cada tienda tiene una pegatina diferente, personalizada con el logotipo de la tienda o lo que sea. Así que hay infinidad de tipos de pegatinas diferentes. Yo os enseño más o menos las que tengo por aquí a mano y ya está. Pero que sepáis que hay muchísimas más. Bueno, yo tengo aquí unas cuantas, ¿vale? Que os voy a explicar cómo hago yo las pegatinas de graffiti. Bueno, pues yo hago lo siguiente. Cojo una pegatina, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? De Priority Mail de Estados Unidos. Le hago el grafete correspondiente o el muñequito que yo quiera. Y una vez que lo he pintado, lo que hago es forrarlo, forrar la pegatina, con el típico forro este que se vende en cualquier sitio, digamos. Que es el forro que se utiliza para forrar los libros del colegio, pero el que tiene pegamento, ¿vale? Que sea tipo pegatina. Entonces, cuando has terminado la pegatina, lo forras, lo recortas y queda súper, súper bien. Porque ya no tienes solo la pegatina pintada, sino que la tienes forrada. Y quiera que no, que se ve mucho más bonita. Si quieres un graffiti de dobles, dímelo por aquí arriba. Voy a hacer una encuesta y si todo el mundo quiere, hago un graffiti solo con dobles. Pero ahora viendo qué tipo de pegatinas se pueden usar, cómo se hacen, cómo se pueden forrar para que quede más bonita en pales. Pero a mí, ¿de qué me sirve hacer pegatinas de graffiti? Bueno, pues puedo hacer muchísimas cosas con pegatinas de graffiti. Lo más común que es, bueno, pues tú coges tus pegatinas, le pones tu tag o lo que sea y lo pegas en la calle. ¿Por qué se hace esto en vez de taggear directamente? Bueno, si tú coges un rotulador, un mop, que si no sabéis lo que es, pues como un rotulador de pintura muy grande, que chorrea pintura y se utiliza para taggear por las paredes y eso. Bueno, pues tú coges tu mop o tu rotulador permanente y vas por la calle, te paras en cualquier sitio, quintas y te vas. Bueno, por el transcurso de que estás pintando a lo mejor viene alguien, te ve, te denuncias o lo que sea. Vale, entonces la puedes liar un poquito. Entonces, ¿qué es más seguro para que no te pillen o lo que sea? Coges tu pegatina, tu pegatina, le pones tu tag, vas andando por la calle, lo quitas disimuladamente, lo pegas y te vas. Es muy raro que te pillen. Y además creo que si te pillas la multa es más pequeña. Así que, toma nada. Bueno, y aparte de pegarla en la calle, ¿qué más puedo hacer con las pegatinas? Bueno, pues existe una cosa que se hace que creo que poca gente sabe, que son trades o intercambios en español, como quieras decirlo. Que como el nombre indica es un intercambio de pegatinas de un grafitero a otro. Es tan sencillo como ir a Instagram, poner el hashtag tradesgraffiti o tradesstickergraffiti o lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, es lo que más hacía antes. Antes hacía mucho más pegatinas y hacía intercambios. Cuando estaba por Instagram con algún grafitero que viera sus pegatinas y me gustara y le decía, oye, ¿quieres intercambiarlo tal? Y me dice, sí, vale, muy bien. Envía tú primero y cuando lo recibas yo te envío el mío. Así como se suele hacer, ¿no? Y la verdad es que está muy bueno porque así puedes tener pegatinas de otro grafitero de cualquier parte del mundo. Pero claro, Carca, ¿qué hacemos después con las pegatinas de otras personas aquí, ¿no? En mi casa. ¿Qué hago yo con esas pegatinas? ¿Cómo que hago? Pues mira, tienes dos opciones. O bien, las coges y las pegas por la calle. La otra opción es la que yo hago, ¿vale? Yo en vez de coger las pegatinas y ponerlas por la calle, yo lo que hago es me las quedo. Me las quedo y las pego en mi álbum, por así decirlo, o mi cuaderno o mi libro de pegatinas de graffiti. Entonces yo tengo aquí mi sticker book que lo tengo desde 2015, que se puede ver aquí. Y está ya todo roto y eso. Y guarda por lo menos, no sé cuántos serían, 20, 25 grafiteros diferentes. Todavía no lo he llenado entero. Y no sé si lo seguiré llenando porque hace ya un tiempito, por lo menos unos dos años hace que deje los trades, o sea los intercambios y todo eso. Así que puede que en un futuro lo retome y lo complete. Así que antes de enseñaros lo que hay aquí dentro, voy a enseñaros un paquete que me ha llegado de Yosec o Yosec, no sé cómo se pronuncia, la verdad lo siento mucho, pero está muy guay. Es de Francia, creo que es... sí, París, París, Francia. Y no sé si me estás entendiendo, pero muchas gracias por enviarme el paquete para enseñarlo en este vídeo. Y bueno, sin más, os lo voy a enseñar para que veáis más o menos cómo sería un tren. Y bueno, ahora ya que os he enseñado el paquete que me ha enviado Yosec, muchas gracias, ¿vale? Si he terminado este vídeo, muchas gracias. Os voy a enseñar lo que sería mi sticker book o trade books o sticker trades book, como quieras llamarlo, ¿vale? O sea, el libro donde pongo las pegatinas que me mandan. Os lo enseño. Así que... Ojalá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os haya gustado las pegatinas que me han enviado, la explicación más o menos de lo que sería una pegatina de graffiti y mi libro de pegatinas. Como digo siempre, si te ha gustado el video recuerda darle un like que apoya muchísimo. Si en este video llegamos a 20 likes haré en este pedazo de lienzo un graffiti súper enorme. Así que ya saben, dale like. Comenta algo bonito por aquí abajo, suscríbete si no lo estás y ya que estamos activa la campanita que es un simple botón de aquí abajo y te notifica cada vez que subo videos. Así de sencillo y además es gratis. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Adiós.